Y venga el sabor, venga el sabor, Radio Cumbia, Radio Cumbia, con, con, el que representa, Eddie Pérez, nuevamente, este es el sabor, desde Nueva York. En mis noches más oscuras, los sueños y historias de amor, de amor y de amor, que se acaba contando en mi corazón. Yo quisiera estar contigo, yo repito, cometí el error, un estúpido error, me metes en comparación, siento mucho. He perdido la paciencia, esta es mi penitencia, ¿qué debo hacer mi vida? Necesito de tu iluso y mi amor, que alumbre mi noche oscura. Y en Philadelphia, el famosísimo Kiwi. Y venga, y la gente, y la gente, de Guadalupe Victoria. Con el sabor, con el sabor, tenis, con trenas, con trenas, el superior, en Nueva York. En mis noches más oscuras, los sueños y historias de amor, de amor y de amor, se acaba contigo, en mi corazón. Porque si era estar contigo, lo repito, cometí el error, He perdido la paciencia, esta es mi penitencia ¿Qué debo hacer mi vida? Necesito de tu luz hoy mi amor Que alumbre mi noche oscura He perdido la paciencia, esta es mi penitencia ¿Qué debo hacer mi vida? Necesito de tu luz hoy mi amor Que alumbre mi noche oscura ¡Suscríbete!